Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Que se le estén pasando súper bien. Vamos por un capítulo más del punto de venta. Les traigo estas tres opciones. En la primera, en el capítulo anterior, les había adelantado que estoy trabajando sobre el inventario físico. Ya he hecho algunas pruebas. Esta opción vamos a generarlo. Tengo dos como ejemplo. Generamos el archivo para imprimirlo y con este vamos a hacer el recuento físico en cada uno de los productos que tengamos en nuestro almacén. Vamos a generar el archivo y vamos a cerrar el sistema. Una vez hecho el recuento de todos los artículos de nuestro almacén, vamos a regresar al sistema. Vamos a entrar nuevamente a la opción de inventario físico y lo que vamos a hacer en la parte superior derecha tenemos estos tres botones. Este primero, aquí vamos a poder editar el inventario físico que previamente hemos generado el día de hacer el recuento. Una vez regresado con los datos de lo que se encontró, vamos a seleccionar cada uno de los artículos y aquí vamos a escribir lo que encontramos. En este caso vamos a simular que encontramos 23, que tenemos un faltante de 1 en existencia. En el sistema tenemos 24, pero físicamente encontramos 23 y vamos a simular que en las fracciones sí estuvieron correctas. Y lo que vamos a hacer con este botón, vamos a guardar ese conteo. Nos actualiza en estas dos columnas. Vamos a proceder con el siguiente. Vamos a simular que en este no tuvimos ninguna diferencia. Vamos a capturar tal como dice en base de datos y es lo que encontramos físicamente. Actualizamos y tenemos ya nuestro inventario físico realizado y guardado en el sistema. El siguiente paso en este botón que dice guardar inventario físico. Vamos a generarlo y nos va a hacer una impresión, nos va a crear un archivo de ese inventario físico con la existencia, la fracción y el conteo que nosotros realizamos. Este lo vamos a poder imprimir y firmar en señal de que se hizo el recuento y que es lo que encontramos. En una carpeta de donde está ubicado nuestro punto de venta, se va a crear esta que se llama inventario físico y aquí se van a ir guardando todos los inventarios físicos que realicemos con la fecha en que realizamos ese inventario. Esto lo vamos a poder consultar en cualquier momento, lo vamos a poder reimprimir, ya que se va a ir quedando como historial. Esta es la opción que he encontrado. son las pruebas que he realizado y vamos a proceder a cerrar en señal de que ya realizamos y registramos en el sistema este recuento físico. En la segunda, en el punto número 2, tenemos la opción de artículos. He agregado una opción que se llama importar información, tanto en la opción de artículos como en la opción de compras. Esta opción me la habían pedido ya que cuando cuentan con información que llevan en una hoja de Excel o en otro sistema pero que les permite la exportación de datos, he agregado esta opción que dice importar información desde un archivo. Les voy a compartir un archivo en el que deben vaciar toda su información. Este archivo se llama datos. Este archivo lo van a descargar y van a poder capturar los datos o vaciarlos en este archivo para que ustedes preparen esta información y tengan como importar información en el sistema. En el caso de artículos, es necesario que llenen estas tres columnas principalmente. Si disponen de esta información, lo capturan. En caso de que no, se puede quedar vacío y como lo tenemos aquí y el sistema no lo toma en cuenta. Lo que le interesa al sistema es el ID, el nombre y el precio de venta para que esto lo importe y lo almacene de forma masiva. Lea este archivo y cargue toda la información. En el caso de compras, vamos a necesitar de cuatro datos. El ID, el nombre, el número de artículos de nuestra compra y el costo unitario. Este archivo lo vamos a preparar. No es necesario que tengamos las dos. Puede ser que primero tengamos esta información porque son procesos independientes. Importamos la información que tenemos en esta hoja y posteriormente, ya sea el mismo día o cuando tengamos esas compras realizadas, la vamos a poder hacerlo mediante una carga masiva en lugar de capturarlos uno a uno. Voy a cerrar este archivo. El archivo debe estar cerrado, debe estar en la misma ubicación en la que tenemos nuestro punto de venta. Ese es el cuidado que deben de tener para que el sistema haga la importación correctamente. Vamos a hacer esta prueba. Vamos a entrar a la opción de artículos y vamos a dar un clic en el icono importar. Nos hace esta pregunta. Le decimos que sí. Empieza a hacer el proceso. Nos detecta si algún artículo ya existe. Le damos a aceptar y el proceso continúa. Todos los que encuentra que ya existe nos va a ir dando ese aviso. Entonces, con este proceso vamos a poder importar y aquí vamos a encontrar ya todos los artículos que tengamos en nuestro archivo. En el punto número 3, que es en la opción de compras, vamos a ir a la opción de compras, vamos a encontrar aquí un botón que dice importar datos de archivo. Vamos a darle clic aquí. Hace todo el proceso y lo que hace es llenarnos en este listbox toda la información que tenemos en ese archivo en la hoja llamada compras. Es importante mantener el nombre de las hojas para que el sistema lo lea correctamente y haga esta importación. Posteriormente, únicamente vamos a completar los datos que hacen falta y vamos a proceder a guardarlo. Si consultamos esta venta, ahí la tenemos y es la venta que hemos importado. Estas opciones también ya me la habían pedido. Esto va a facilitar mucho la carga de la información para no hacerlo manualmente, ya que cuando tenemos una base de datos muy grande se nos dificulta tanto la carga de los artículos como las compras, ya que el sistema usa estos datos. Primeramente, que todos los artículos estén dados de alta y posteriormente realizar esta compra porque al momento de realizar la compra es cuando el sistema actualiza el inventario y ya nos trae este dato de la existencia y el precio de costo. Bien, espero que esta información sea de mucha utilidad para todos. Si detectan alguna inconsistencia, como siempre, por favor háganmelo saber. Como siempre, aquí les dejo mi correo y vamos a continuar con estas actualizaciones, ya que me han llegado de igual manera muchas solicitudes de cambios. Este sistema va a seguir sufriendo cambios en beneficio de todos para que sea funcional. Este video se termina aquí. Muchas gracias por estar ahí detrás de estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo.